Hola, mi nombre es Marte, tengo 35 años y soy de Lugo. Llevo varios años trabajando con niños, tanto en campamentos, guarderías, animaciones infantiles, también clases de baile a los pequeñajos... Si necesitas cualquier servicio relacionado con los niños, ya sea canguro, animaciones o lo que tú necesites, no dudes en ponerte en contacto conmigo. Muchas gracias, saludos.